¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, ir bien en poli! ¡Ideugirias! Escúchanos, míralos Escucha lo que tratan de decir Están en búsqueda del camino Pequeñas voces llamando de él Escúchanos, escúchanos Ellos te llamar Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? We are calling to you Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Can you hear them all? Oye, are you listening? Oye, can you hear them all? 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 Oye, 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 Oye Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? We are calling to you Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Y yo quiero más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?